Miren señores, Donald Trump dio unas declaraciones que realmente ha puesto, o sea, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a las declaraciones locas, provocadoras de Donald Trump antes de ser presidente, después que fue presidente y en la actualidad que aspira otra vez a ser presidente. Pero hay declaraciones que por el contexto que se dan crean indignación y uno se pregunta, pero Dios mío, y este señor, que por cierto, que por cierto, hace unos días Donald Trump confundió a Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, con Barack Obama. Por decirle a Joe Biden, le decía a Barack Obama que como que estaba gobernando ahora. Dos ancianos disputándose la presidencia de Estados Unidos, uno de los dos va a ser presidente y el más probable que sea presidente es Donald Trump. Pero bien, vamos al caso. Donald Trump dice que está de acuerdo que Israel arrase con una guerra de tierra arrasada de Israel contra los palestinos. O sea, una vaina que ha dejado a todo el mundo perplejo porque, miren aquí este señor con unas declaraciones, Trump respalda guerra de tierra arrasada de Israel contra los palestinos. Tiene que acabar con el problema. Hagan esto, señores. El mundo no sabe, el mundo no sabe con qué se está jugando de este señor volver a ser presidente que tiene todas las posibilidades. Bueno, ayer arrasó en el Partido Republicano en el supermártez, hasta tal punto que la que era rival de él, Nicky Halle, en el Partido Republicano hasta se retiró del tiro. O sea, ya Donald Trump va a ser oficialmente candidato por el Partido Republicano. A Joe Biden le fue bien también. Pero escuchen, son dos ancianos que se están diputando la presidencia de Estados Unidos. Que cada rato se le olvidan las cosas. Joe Biden cada rato tropieza y se cae. Y se le olvidan los nombres de ciudades, de países, de personalidades. Y en un momento como el actual, en un momento como el actual, que el mundo está muy convulsionado y con una situación muy peligrosa y muy delicada, tener dirigiendo la principal potencia del mundo y la principal potencia militar, porque aunque Rusia es el país que tiene más armas nucleares, pero por mucho le lleva a Estados Unidos, desde el punto de vista militar convencional, Estados Unidos todavía sigue siendo el número uno. Y la constitución de Estados Unidos faculta al presidente de esa nación a utilizar el botón de la guerra, tienes el privilegio. Entonces, imagínense en manos de quién podría estar el mundo. O está allá porque está gobernando Joe Biden, pero Donald Trump que todavía es mucho más loco y guerrerita. Porque Biden y Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, y Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, han planteado ante el repudio del mundo, ante ese genocidio que Israel está cometiendo contra Gaza, contra los palestinos de Gaza, no obstante, como lo he dicho siempre, que el grupo jamás envió cohetes y misiles a territorio israelí que mató más de mil personas. Y que eso fue una provocación, lo dije desde el principio, pero señores, van más de 30 mil palestinos a asesinar. Oiga lo que hizo ese gobierno sionista, fascista, de Israel, que él entró a bombazos, a misiles y mató ciento y pico de personas, señores, que estaban en una fila, en una fila recibiendo ayuda humanitaria, recibiendo comida, porque se están cayendo muertos, porque Israel ha destruido todo, hospitales, industria, todo lo ha destruido Israel. Y esa gente está encercado, una cosa, lo mismo que Hitler le hizo a los judíos en la segunda guerra mundial, en el holocausto, ellos que fueron víctimas de eso, que fueron perseguidos tenazmente, que fueron cremados, entonces ellos le están haciendo lo que ellos tanto criticaron y de lo que fueron víctimas, se lo están haciendo a otros. una cosa, entonces Donald Trump apoya, que lo arrasen, señores, oigan, oigan que maldito loco, y lo grande de caso, la simpatía que tiene ese loco, la simpatía que tiene ese loco, uno no encuentra ni qué decir, cuando uno ve tantas cosas absurdas que se dan en la humanidad, por ejemplo, miren, el otro día decía un pequeño artículo que yo siempre leo de uno de los periódicos nacionales, de los absurdos que todas estas campañas últimas electorales, como el marketing y y la propaganda y los cuartos, que lo hemos visto aquí en Macorís, lo hemos visto en otro sitio, a base de cuartos tú logras posesionarte sin tener ningún mérito, te presentan ahí fulanito de tal, fulanita de tal, y de repente tú ves que es una figura, pero ¿y cuál es el mérito? Cuando tú vas y se quejaba de que el dominicano no está votando por propuesta, no analiza, no razona, o sea, te coge cualquier delincuente, cualquier gente y te inunda la ciudad y comienza a dar eva en allí, comienza a dar eva en aquí y puede ser el demonio o la demonia y de repente la gente lo quiere y tú te preguntas ¿y en base a qué? ¿qué ha hecho? ¿cuál es la historia? Entonces, recuerdo también que decía Ana Miltila Lora el otro día en el programa El Despertador, señores, fíjense en la propuesta, fíjense en el perfil, estudien, estudien porque ustedes van a votar y porque ustedes le van a votar a una gente, estamos viviendo la época de los absurdos, de los absurdos, señores.